El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con su respuesta tras ser cuestionado si estaba satisfecho porque su iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional había logrado la mayoría necesaria. Respondió que no, que faltaba un artículo. ¿Cuál era ese artículo y dónde había quedado? No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. ¿Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer? Queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio. Transitorio, que, durante un tiempo, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército ayudarnos y la Marina, dijo el presidente López Obrador. El artículo al que hizo referencia el presidente es el cuarto transitorio que aborda la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en lo que se consolida la Guardia Nacional. Desde que el presidente López Obrador anunció la Guardia Nacional el 14 de noviembre, aparecía este artículo. El lunes pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los coordinadores parlamentarios y les entregó una propuesta alternativa de redacción para el cuarto transitorio. Luego, el texto fue puesto a consideración de la Junta de Coordinación Política, decía, de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente. Seguramente, prestará su colaboración para la seguridad pública, para lograr la mayoría calificada, dos terceras partes de los diputados. Morena tuvo que negociar los votos que le faltaban con el PRI. ¿Ustedes pidieron quitarlo? No. El grupo del PRI no lo discutió, porque el grupo mayoritario no lo presentó para un acuerdo, expuso Rubén Moreira. Las bancadas del PRI y PRD dijeron que la redacción del cuarto transitorio nunca fue sometida a consideración del Pleno. El artículo transitorio al que se ha referido el presidente de la República, según entiendo fue retirado por el diputado Pablo Gómez de Morena, indicó Enrique Ochoa, diputado del PRI. Le cambiaron la redacción simplemente, ahora se trata del fortalecimiento de las policías. Por cierto, hay que decirlo, ese cambio de redacción estuvo a cargo y bajo la responsabilidad de Pablo Gómez, comentó María Guadalupe Almaguer, del PRD. Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que esa redacción no se agregó porque no tenía el consenso de los partidos, no tenía caso integrarlo en el proyecto porque nos ponía el peligro la aprobación de todo el texto, de todo el proyecto, de toda la reforma y no vale la pena por un texto que está ya integrado de alguna manera en los otros transitorios. En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas dentro de la Guardia Nacional, señaló el diputado de Morena, Pablo Gómez. La bancada de Morena en el Senado adelantó que buscará reintegrar el transitorio. Si esto ocurre, la minuta regresaría a la Cámara de Diputados, ese artículo transitorio me parece que es clave y que es la idea original que el titular del Ejecutivo había planteado hace meses. Hablaré con los compañeros coordinadores para ver la posibilidad de restituirlo en la revisión, concluyó Ricardo Montreal, coordinador de los senadores de Morena. Con información de Jesús Baena, LLH.